Bienvenidos a Jansal, canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal Hoy estamos con una nueva misión del DLC 8 Vamos a continuar por las misiones nuevas del DLC 8, pero antes de empezar Me están enviando regalos, hay eventos activados Vamos a ver qué es lo que tenemos para Navidad Porque es que yo de ropa de Navidad, para mi personaje no he recibido nada No sé si vosotros habéis recibido algo Pero yo no he recibido nada Y me gustaría comentaros una cosa, ¿os acordáis del vídeo de Xenoverse 3 que he hecho hace poco? Pues ha dado la vuelta al mundo Ahora todos los youtubers están hablando sobre ese texto, sobre ese diálogo Que podría ser una nueva parte de Dragon Ball Xenoverse como videojuegos, ¿no? Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo a la serie, a seguir subiendo vídeos al canal Y esta noche voy a intentar hacer un directo, ¿vale? No sé si desde casa de la novia o no sé desde dónde Pero voy a intentar hacer un directo de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Si nos sale bien, genial, y si no nos sale bien, pues me tiraré un pedo De todos modos, la conexión que tengo allí es muy baja Así que a lo mejor esta noche intentamos hacer un directo abriendo sobres No sé si nos saldrá bien, si nos sale bien, bien Y si no, pues tendré que volver a mi casa a hacer directos Bien, misiones secundarias El ejército de Freezer a la caza Claro, es que yo quiero probarla del mapa del torneo de poder Pero bueno, vamos a hacer la 129, ¿vale? Aquí conseguimos ráfaga espiritual, escudo castigador Vale Vale, vamos a intentar hacer esta misión Misiones secundarias, pues me habéis dicho que son bastante complicaditas, ¿vale? Vamos a llevar a Broly aquí y vamos a llevar a Gojita, ¿vale? Como son los personajes nuevos del DLC y demás Los voy a traer en este gameplay Y mi intención es abrir una nueva serie abriendo sobres, ¿vale? Porque yo creo que los sobres merecen mucho la pena Y si me toca un sobre de estos bastante guapo Lo agradecería, la verdad Si me toca un sobre de estos así guapos lo agradecería Ejército de Freezer a la caza Vale Vamos a recargar el ki Supongo que tendrá que ver con Freezer o algo No lo sé, digo yo, digo yo No lo sé Conseguir las bolas de dragón Vale, tenemos a Raspberry Creo que somos parte del ejército de Freezer Vale, somos parte del ejército de Freezer Vale, viene Piccolo, Kuririn Piccolo y Kuririn Vamos a ir a Kuririn Kuririn Vale, me ocupo yo de Kuririn Vale, genial Por cierto, tenéis el pack de Musica 2 Que yo no lo he descargado Pero está ahí, ¿eh? El pack de Musica 2 para... Vale, Kuririn 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 Zomo Vale Vamos a darle ahí Lo estoy dando, ¿eh? Kuririn Pues mira a Kuririn Mira a Kuririn Como se va, Kuririn No voy a utilizar aún en Super Saiyan Blue Es muy pronto Yo creo que aún podemos darle caña Eh... Con el ataque normal No hay problema Kuririn Kuririn da Breeze Zava Vale Vale, fuera Kuririn Vale, y ahora vamos a por Piccolo Que podríamos tener la bola mortal Vengadora Ostras, es que la bola mortal Vengadora quita un montón, ¿eh, gente? La bola mortal Vengadora quita un montón Yo es que no sé vosotros ¡Ah! ¡Pícoro! ¡Pícoro atrasado de Kuririn! Eh... No 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 Pícoro Vale Fuera Vale, muerto Vale, pasamos a la siguiente fase Nos... Hemos eliminado solo dos compañeros, ¿vale? Vale, hemos eliminado solo dos compañeros Se pueden eliminar más Se pueden eliminar más Sin problema ¡Freeze Zama! Kuririn Kuririn Dragonboro Dragonboro Kuririn Zama Freeze Zama ¿Quién hay aquí? Gohan y Trunks, ¿no? Vale Joder, me están dando... Me están dando bien, ¿eh? Vale, Dragonboro Dragonboro Vale, perfecto Lo tenemos ya Lo tenemos ya Esto ya está, ¿eh, chicos? Esto ya está Vale Me ha dado Me ha dado bien, me ha dado bien Joder El Trunks Joder, el Trunks Quita el Trunks, ¿eh? Toma 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 Joder, me voy a por 10 Ay, qué buena esa No puede ser que se haya encargado a Gogeta Que Goten se haya cargado a Gogeta Eso... Eso no me lo creo, ¿eh? Eso no me lo creo Vale Kuririn Fuera Vale, está Goten Le he meto con la explosión gigante Le he dado, ¿eh? Le he dado, le he dado, le he dado Lo que pasa es que no sé por qué No sé por qué tan poca vida Vale Vale Es que no tengo resistencia ni nada, ¿eh? No tengo resistencia ni nada, gente Esta misión va a ser de las largas Vale, fuera 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 No lo he eliminado Ahora sí Resistencia para arriba Vale, ahora viene alguien, ¿eh? Vegeta y Goku Genial Lo que pasa es que no sé dónde están Vale, ahí Pues voy a Super Saiyan Blue ya, ¿eh, gente? Voy a Super Saiyan Bluta Voy a Super Saiyan Bluta Super Saiyan Bluta Meditación Y tirar la bola mortal como pueda Y que le dé a alguien, eso sí Que le dé a alguien Vale, le he dado, ¿eh? Le he dado, le he dado, le he dado Fuera Vale Va a venir a por mi Vegeta, ¿eh? Vale Dale Le estoy dando... Le estaba dando a alguien que no era Vegeta Fuera Resistencia rota Este con el Super Saiyan Blue Vale Vegetta está muertísimo Lo que Goku Vale, Goku está con Apule Vale Con Apule Goku está con Apule, ¿eh? Vamos a por Goku Vale, me he comido un Kame en toda mi cara Venga, va, vamos a darle Uff Muy lejos Ah, pues sí le hemos dado Pues sí le hemos dado, ¿eh? Lejos y todo le hemos dado Vale, 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 vale Controlado Controlation Controlation, ¿eh? Controlation Hostia, Goku y Vegeta Blue Goku y Vegeta Blue Lo sabía Te la comes Ahora solo falta que salga el Ultra Instinto Solo falta que salga el Ultra Instinto El Ultra Instinto, ¿sabéis, chicos? Eso ya sería La Panocha Vale, a Goku lo tengo controlado A Goku me lo llevo yo controlado Me lo llevo yo controladísimo Vale Goku está controlado Controlado Te comes el Kame Vale Vamos a por Vegeta Con el Super Saiyan Blue Si se come la bola mortal Si se come la bola mortal Esta sería brutal Nada Voy a intentar darle con la bola A ver, es complicado Porque se mueven mucho Pero se puede hacer Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer Vale, lo tenemos ya Lo tenemos ya Es que está Está ya Está ya Está ya Está ya A ver quién viene ahora Vegetto y Goten Uf Esto va a ser complicadito, ¿eh? Va a ser complicadito Va a ser complicadito Voy a intentar quitarme los de en medio Me estoy dando cuenta Que estoy grabando sin webcam Así que pido disculpas Me ha pillado Me ha pillado Hostia Vale Fuera Fuera ¿No lo doy a nadie? Qué vergüenza No, otra vez No Fuera Me estás cabreando, ¿eh, Vegetto? Me estás cabreando, Vegetto Fuera Fuera ¡Otra vez! Pero, ¿qué le pasa a este hombre con este ataque? Vale Vale Vale, lo tenemos controlado Lo tenemos controlado, chicos Lo tenemos controladísimo Fuera Ahora no está tan controlado Fuera ¡Fuerísima! Buenísima esa, ¿eh? Buenísima Vale, vamos a por Goten Que se podría comer la bolita Pero no se la va a comer Vale, 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 vale Está hecho, está hecho, está hecho, chicos, está hecho Está hecho Está muy hecho Fuera Eliminadísimo Eh, que no quede nadie, por favor Que no quede nadie, por favor Madre mía Madre mía La de gente que queda aquí Pues es larga esta misión, ¿eh? No sabía yo que era tan larga Es larga, es larga No sabía yo que era tan larga Dragon Burro Dragon Burro Dragon Burro No sabía yo que era tan Dragon Burro Tan larga Esta misión Fin Vale, por lo menos La parte Vale, por lo menos La parte de la misión La hemos completado Gogeta Lo sabía Lo sabía Pues Voy a intentar hacer todo lo posible Pero Toma Vamos, vamos, vamos Venga, va Que se puede Se puede Se puede, chicos Vale Un Broly ha muerto Fuera Dejarme en paz Es que viene uno Y luego viene otro Uf, uf Que paliza, ¿no? Vale, 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 vale Joder No me dejan ni moverme Es que vienen los dos a por mí Vienen los dos a por mí Joder Vale Vamos Dale Buena esa ahí Me lo como, ¿eh? Me lo como a Goten Me lo como, me lo como, me lo como Vamos Me lo como Ostras, que se me lo como Con patatas Con patatas Fuera Fuera Vale Siguiente Super Saiyan Blue Meditación Recargamos el ki Toma Vamos Vamos No Vale Me carga Gogeta Un minuto cuarenta y nueve Para Va Un minuto cuarenta y poco Para cargarse a Gogeta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te gustan los Kames o qué? Vamos Fuera Vamos Me mata Vamos Fuera Madre mía Hemos conseguido equipo Fuera Por nada Por nada Pero hemos completado la misión En Z Con doble bonificación Y hemos ganado las tres Superalmas Las tres En directo Pues nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Me gustaría que le deis un like O suscribierais al canal Si no lo estáis Y por supuesto Que no dejéis de ver mis vídeos de Dragon Ball El siguiente vídeo será con webcam Este sin querer ha sido sin webcam Pero no pasa nada No me había dado cuenta En el siguiente vídeo Haremos una nueva misión secundaria Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, Sayans Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!